¡Hola, hola mis chicos y chicas de Sagitario! Bienvenidos, bienvenidas a su vídeo, vamos a hacer una lectura de amor, vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno tenerlos acá el día de hoy. Si es que aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, a que le dejes la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo y tampoco te pierdas el vivo donde voy a estar contestando tus preguntas de péndulo de forma gratuita y también te voy a regalar un consejo con esas preguntas, así que no te lo pierdas, dale a la campanita, dale a suscribirte, déjame tu me gusta y tus comentarios, cuéntame qué te va apareciendo esta lectura. ¿Ok, Sagitario? Puede ser que esta lectura resuene o no contigo, puede ser que resuene a medias también y eso está bien. Toma estos mensajes cómo te llegan, si es que no podemos dejar ir la lectura y mirar nuestro signo lunar, nuestro signo ascendente, nos pueden dar un poquitito más de información acerca de esta situación, acerca de nuestra situación, ¿vale? También puede ser una lectura espejo, si es que estoy hablando de ti, me puedo estar refiriendo a tu persona especial y viceversa, tómalo como resuene, tómalo como a ti te sirva, ¿vale? Esta lectura general, así que las energías están un poco abiertas, tómalo como te sirve a ti, ¿vale? También le pedí a mis guías espirituales, como siempre, que me den tres canciones que nos puedan ayudar a entender la situación. Pueden ser mensajes de tu persona especial para ti, pueden ser mensajes de ti para tu persona especial, o también nos pueden hablar de la conexión en general también, te invito a tomarlo como resuena y a tomar la canción que te resuene, la que no, bueno, la dejamos pasar, puede ser un mensaje para otra persona, ¿vale? Estas tres canciones fueron Kilómetros de Sin Banderas, Mi Historia entre tus dedos de Yael Luca Grinani y Don de Miranda, ¿bien? Espero que estas canciones te puedan dar un poquitito de algo más, un no sé qué, te invito a escucharlas después de esta lectura. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, ya vamos a comenzar. Te voy a pedir que por favor, tomemos tres respiraciones profundas en conjunto. Ok, vamos a ver, por favor, guías espirituales, si es que nos pueden dar los mensajes que sean importantes para Sagitario el día de hoy, por favor, cuáles son los mensajes de su persona especial. Vamos a ver, ya están hablando las cartas. El eriofante, esta también es la energía, es la energía de la espiritualidad. En el sentido terapéutico, me piden que te des ese mensaje. Dejamos de concebir a la autoridad o a la religión o a maestros externos como guía espiritual y nos comenzamos a entender como guía espiritual a nosotros mismos. Entonces, redirigimos la guía espiritual externa hacia el mundo interno y ahora la iglesia, por ejemplo, no está fuera del mundo. Bien, ahí no está fuera la respuesta de nuestra espiritualidad, no están fuera, sino que están dentro. También en mi carta del matrimonio, el paje de espadas, la carta del espía también. Hay alguien que quizá quiera hablar acerca de matrimonio contigo, acerca de no necesariamente matrimonio, pero sí de llevar la relación, por así decirlo, al siguiente nivel. Me está llamando la atención esto. Vamos a ver para dónde vamos, Sagitario. Espero que esta sea una lectura muy bonita para ti. Vamos a ver si me pueden dar otros mensajes. Ok, quizá tener un nuevo comienzo contigo que los pueda llevar a esta energía del irofanto, la energía del compromiso del matrimonio. Acá hay algo que nos está reteniendo. ¿Qué es lo que le está reteniendo? Mira, está el 10 de copas, esto de querer tener una vida familiar contigo. O puede ser que tu persona ya tenga una vida familiar y sea eso que lo está estancando, reteniendo de acercarse a ti, de tener un nuevo comienzo contigo. Ese mensaje es para alguno de ustedes, no para todos. Ok, vamos a tomarlo como resuena. Me gustaría ver bien qué es lo que está reteniendo esta persona. Bien, no pueden mirar hacia adelante, puede ser un poco de expectativas, no tener mucha claridad sobre el asunto a pesar. Es como que hay algo que le dicta el corazón, pero su mente y su lógica no le está diciendo lo mismo. Sin embargo, tiene ganas de mirar hacia adelante, de expandirse contigo, pero para eso hay que dejar ir el pasado. Hay algo, hay un ciclo aquí que hay que cerrar. Bien, y está haciendo, hay una resistencia también a cerrar este ciclo. Pero si es que tu persona se logra conectar con la lógica, con la organización, con su empoderamiento de su vida, es decir, yo tengo el poder en mi imperio, en mi reino, yo puedo conectarme con la energía de cerrar el ciclo que tengo que cerrar y no quedarme pegado donde no corresponde. ¿Vale? Hay que saber cuando retirar su energía de una situación. Eso va a depender si es que tu persona se conecta con la energía del emperador o no. También está la energía de los enamorados acá. aquí un poco más ¿Hay dos personas en tu vida? ¿Dos hombres en particular? O hay dos personas, no sé si es que hay un triángulo amoroso por aquí o por allá me contarás tú, quizá dos prospectos puede ser hay uno bueno, los dos tienen una energía un poquitito extraña ahí un poco mal canalizada, puede ser uno tiende a ser un poco más manipulador y la otra persona tiende a ser un poco más desequilibrada emocionalmente ¿Pero qué te quiero decir con esto? Este es como un paréntesis en esta lectura también Acá hay una conexión bonita e importante sin embargo hay algo acá que se tiene que dejar ir y tiene que ver con conflictos internos y esto tiene que ver también sagitario con saber que es lo que yo quiero aún no me estoy empoderando de mi vida no me estoy empoderando de mi vida creo que ya por ahí dejamos de hablar de tu persona especial y comenzamos a hablar de ti no sé por qué así que tómalo como resuene voy a hablarlo en general así que tómalo como te vaya perteneciendo bien, acá tenemos que dar vuelta a esta reina de bastos que nos sale al reverso ¿Para qué? para tener el coraje de enfrentar esta situación ¿Ok? ¿Dos parejas? ¿Dos personas? Acá puede ser tú que no estás logrando cerrar bien un ciclo con otra persona para llegar a esta energía del emperador tengo al emperador y tengo a la emperatriz una pareja poderosa sin embargo es la energía femenina la que le falta algo ¿Bien? esto no necesariamente seas mujer o hombre yo acá generalmente leo para la energía femenina pero tómalo como te resuene nuevamente esta energía femenina es la que tiene que enderezarse un poquitito más acá hay algo que hay que sanar como energía femenina algo que hay que sanar con el coraje tienes que volver a conectarte con tu fuego interior Sagitario bien tienes que volver a conectarte no solamente con el fuego interior sino que con la capacidad de nutrirte a ti misma porque es eso lo que te ha provocado un poquitito más de ansiedad acá hay que reconectar con nosotros mismos dejar ir las cargas del pasado estos conflictos emocionales del pasado y volver a definir a dónde quiero ir en mi vida posiblemente esta lectura ni siquiera se trata de tu persona especial se trata de ti especialmente con este nudo de copas me están diciendo acá tienes que encontrar la auténtica felicidad que está dentro tuyo bien hay ciertas cosas ciertas ciertas relaciones que no nos están sirviendo para nuestro propósito de crecimiento personal que están generando conflictos que hay que dejar ir ¿por qué? porque posiblemente te están distrayendo un poquitito aparentemente de trabajar en ti mismo también te piden concentrarse concentrarse un poco en tu carrera ¿por qué? porque mientras más me concentro en energías externas estoy recurriendo a mecanismos de autosabotaje acá te dicen es hora de dejarlo ir porque eres tú quien tiene que proveerte de tu propia estabilidad todo esto es un viaje espiritual que tienes que hacer tú contigo misma que ya es hora de aprender y la vida como que te está forzando de una forma u otra a eso casualmente que entretenido esto no se trata de tu persona especial se trata muy de ti Sagitario bien eres tú quien tiene que saber proveerte de este amor de esta entrega de amor que estás buscando por ahí en esta otra persona porque mientras no lo hagas nos vamos a sentir solas y vamos a recurrir siempre en este ciclo kármico entonces acá tenemos la carta del sol el bienestar viene a partir de esto de proveerte tu sanación personal de proveerte tú tu propia estabilidad emocional tu propia estabilidad financiera tu propia estabilidad de tú saber a dónde quiero ir quién soy sin distracciones sin distracciones Sagitario ¿qué pasa acá? mira qué curioso desde ahí viene la iluminación desde ahí viene la felicidad la auténtica felicidad que no viene desde la obtención de bienes materiales sino que viene de estar feliz de ser quién soy vamos a mirar un poco más qué interesante lectura y dije bueno vamos a hacer una lectura para Sagitario su persona especial y aparentemente acá no te quieren hablar nada de tu persona especial bueno un poquito no mucho tu persona está en otra todavía te quiere sí te quiere es verdad pero aquí tenemos me dicen no no hablemos de Sagitario o sea de la persona Sagitario tenemos que hablar de Sagitario Sagitario aquí tiene que venir a escuchar algo esta lectura así que si es que estamos aquí también es por algo Sagitario espero que esto tenga los mensajes de autosuficiencia me da el sentido de autosuficiencia concentrarte en ti bien poder ser el proveedor de tu propia estabilidad porque anteriormente quizá no lo hemos hecho entonces mientras yo tengo mejor puesto mi eje interno de quién soy de dónde me muevo mi vida de dónde tomo las decisiones mucho más me doy la posibilidad de estar en estabilidad emocional en mí mismo ok dentro dentro de nosotros mismos ok el 3 de Pentáculos acá esto de trabajar en conjunto para construir algo en conjunto es lo que no está funcionando muy bien y desde aquí hay que aprender bien desde esto que ha pasado con tu persona especial hay que aprender esta carta el 4 de Espadas es la carta post-guerra por así decirlo entonces después de la guerra después de todo lo que ha pasado me tengo que sentar a meditar que puedo aprender de esta situación como te digo y siempre digo en mis lecturas las relaciones interpersonales no son nada más ni nada menos que un reflejo de nuestro mundo interno en qué sentido de la forma en la que me relaciono con mi persona especial habla de mí bien no solamente eso sino que el hecho de que me haya comprometido con una persona por ejemplo que no me puede dar una estabilidad emocional habla de que yo no me puedo dar una estabilidad emocional a mí misma ok vamos a poner un poquito más de ojo ojo crítico qué nos dice esta relación acerca de nosotros mismos y desde ahí vamos aprendiendo qué es lo que realmente era tan importante y qué era lo más importante en esta situación esto te ayuda a mirar las cosas desde otra perspectiva a tener esa iluminación que estamos buscando Sagitario que tu alma está buscando ok el hombre colgado hay que detenernos a observar dejemos de Sagitario signo de fuego va para allá va y va y va hay que detenernos un poco a observar nos vamos a detener a mirar vamos a detenernos a mirar a ver cuál es el aprendizaje para mí el cuatro de espadas es como la versión del arcana menor del hombre colgado que es un arcana mayor es más o menos similar nos detenemos a observar a meditar qué es lo que está pasando antes de tomar cualquier decisión y principalmente qué es lo que está pasando conmigo esa es la real y auténtica iluminación y desde ahí viene la auténtica felicidad cuando yo me conozco y me entiendo a mí mismo reconozco quién soy ¿vale? desde ahí viene tu sanación desde ahí viene tu sanación queriño vamos a darte un par de consejos aquí para que no nos vayamos con las manos vacías también muchas gracias por estar acá Sagitaria ya estamos terminando tu lectura me dicen los guías que por favor te dé un par de consejos ok vamos a ver creo que me encanta esta lectura qué bueno que se haya enfocado en nosotros mismos cuéntame tú qué te parece qué te parece esta lectura curiosamente me dice toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas redefine tu grupo cercano bien dice sigue tu intuición son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños ok el miedo solo puede retenerte de tu felicidad déjalo ir y permítete disfrutar bien da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso este es tu proceso tu T U proceso bien sigue tu intuición tus guías te acompañan no le tengas miedo a valértelas por ti mismo para valértelas por ti mismo hacer tú el eje de tu vida hacer tú yo creo que ya lo eres algunas veces nos olvidamos de de esas ideas vale aquí los recursos están aprovechémoslos bien enfoquémonos en nosotros mismos es hora de tomar distancia de esos pensamientos tóxicos acerca de esta persona porque si ya estar con esta persona o tener tu mente en esta persona ya no te está sirviendo para tu propósito de crecimiento personal tenemos que reevaluar qué es lo que hay que dejar ir acá qué es lo que realmente está pasando acá bien eso muchas gracias Sagitario por estar acá espero que te hayan gustado los mensajes del día de hoy espero que sin duda nos veamos en el próximo video que me cuentes ahí me voy a quedar tan metida ahí que qué está pasando qué está pasando Sagitario eso cariño un gustazo no te olvides de suscribirte darle a la campanita para que nos veamos en la próxima oportunidad y eso un abrazo desde el corazón un abrazote desde el corazón que tengas un maravilloso día feliz año todavía estamos en negra sé que feliz año para ti eso nos vemos en una próxima oportunidad Sagitario como es que me quedé hay unas despedidas muy largas creo que tengo ese problema del apego parece creo que me apegué un poco a su lectura y me cuesta despedirme de ustedes bueno me pasan casi toda la lectura ya me cuesta despedirme de su lectura pero sin duda nos vamos a volver a ver así que bueno lo dejamos pasar ok un abrazo Sagitario que tengas un maravilloso día un abrazo desde el alma nada más espero que este vídeo haya resonado bastante contigo te agradezco muchísimo por estar acá te invito a suscribirte a mi canal a que le des a la campanita para que nos veamos en el próximo vídeo a dejarme tus comentarios a ponerle un me gusta a que te quedes pendiente a de todo lo que viene ahora en el canal vale si te gustaría tener una lectura privada conmigo te invito a que nos conectemos a través de mi sitio web que está aquí abajito en la descripción ahí puedes encontrar un poco más de información mis lecturas del tarot no miran hacia el futuro sino que miran hacia el presente para empoderarnos y tomar las mejores decisiones para nuestro futuro bien nosotros somos nuestras decisiones y esta lectura nos ayuda a trabajar en aquellas cosas que tenemos que trabajar para manifestar lo que queremos manifestar también soy psicóloga y hago tarot terapéutico si te gustaría hacer terapia a partir a través del tarot contáctame estoy aquí en mi sitio web también está mi whatsapp me puedes entrar a contactar por el whatsapp está todo aquí la información en la descripción abajito del vídeo ok si no te gustaría hacer terapia pero aún así identificar aquellas cositas en las que uno puede trabajar para convertirse en la mejor versión de uno mismo te invito a conocer este reporte terapéutico muy interesante que tiene entre 25 a 30 páginas de puro autoconocimiento ahí hacemos una tirada de tarot terapéutico revisamos tus lecciones y desafíos tanto de vida como anuales es muy interesante muy extenso muy completo si te gustaría tener esta perspectiva de qué es lo que tenemos que trabajar para seguir creciendo aquellas creencias que tenemos que soltar para poder sanar te invito a acercarnos a través del tarot terapéutico también estoy haciendo talleres de forma no presencial en los vídeos de youtube ya los he estado subiendo en línea así que te invito ahí a visitarlos también hay algunos vídeos informativos que estoy subiendo te invito a que los revises puede haber información muy interesante para ti también y finalmente estas son mis cuatro cartas oráculo diseñadas por mí si te gustaría adquirir una de las cuatro cartas o las cuatro cartas también puedes encontrar más información en el sitio web están los mensajes generales las cartas florecer mensajes de amor de tu persona especial y mensajes de trabajo las puedes adquirir de forma separada o en conjunto y así también te regalo una mini guía de tiradas no necesitas saber del tarot o no necesitas leer el tarot para utilizarlas para obtener guía en tu día a día sin embargo si es que lees el tarot pueden ser un gran complemento como yo las he utilizado en este vídeo posiblemente si te gustaría entrar en contacto conmigo por algún motivo te invito ahí que conectemos a través de mi sitio web que conectemos a través de mi correo electrónico o del whatsapp o del instagram también te invito ahí a seguirme en el instagram muchas gracias por haber estado acá te mando un abrazo gigantesco que estés muy bien y sin duda nos vemos en el próximo vídeo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo